Solo, girando recuerdos que hablan de ti Solo, escupo el silencio que brota en mi lloro Invento lamentos que disfrazan verdades que encuentro Miento y escondo la angustia al descubrir que miento Con la cobardía que vive en mi lloro y asumo en silencio Los errores que tuve y enseñas Que es mi soledad la que me insulta pegada a mi piel La que me grita tienes que aprender Es mi soledad Es mi soledad la que no quiere ser La que tiene el rencor La que me lleva siempre a suplicar Por esos besos y caricias que me enseñó tu amor Es mi soledad la que se deja ver La que me hará aprender La que me lleva siempre a recordar Lo que es la amarga, pura y dura Soledad Es mi soledad Por más que lo intento no entiendo Por más que lo siento Por más que me acuerdo Por más que me enredo Y sin más que el silencio Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Muy bien, tío Qué temazo, qué letra Qué letra, tío Frank, qué alegría Te has ido a tu corazón Con lo difícil que es eso No sabéis el esfuerzo tan grande Y lo bien que lo has hecho Lo que el valor es lo que has hecho Porque ha conseguido algo tan difícil Como avanzar Coherentemente y bien Y hasta la altura del tipo Que tenemos aquí al lado Así que te lo agradezco muchísimo Muchas gracias, Pablo Gracias, tío Gracias, de verdad Hay una parte de la letra De esa canción Que podría describir exactamente Cómo me siento ahora mismo Escuchándote a ti Cantar y a Pablo hablar Dice algo así como Frío Que siento perfecto Consuelo de tontos Orgullo de necios Y palabras sin fondos Me ahogo Es sincero En el mar de mi alma Ahora Ahora en deshielo Así me siento Gracias, tío Me voy Ahora sí que me voy Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos